Como esta gente de informática colectiva estamos en otro excelente video para este canal Como dice el titulo les voy a mostrar a todos ustedes como nosotros vamos a tener el nuevo whatsapp plus version 15.10 En la cual esta es la ultima version para android 2022 sin perder tus chats Asi que vamos a ver este tutorial facil y rapido Lo primero que vamos a hacer es irnos en nuestro whatsapp principal lo que tenemos Vamos a presionar aca los tres puntitos nos vamos aca donde dice ajustes Y aca nos vamos donde dice chats Aqui es muy importante presionar aca copia de seguridad Y por aca vamos a colocar lo que seria nuestra cuenta de google drive Por aqui vamos a colocarlo es muy necesario hacer eso Y le damos aqui donde dice guardar para que se este guardando en la copia local Y tambien se este guardando lo que es en google drive en los dos Como ustedes pueden ver ha sido guardado en los dos Estoy haciendo de esta manera ya que guardandolo en google drive Esto nos va a hacer mas posible de que desinstalemos el whatsapp plus o ya sea cualquier otro tipo de whatsapp Y poder regresarlo al original para que ustedes de esta manera estan recuperando toda su copia de seguridad Y todos sus chats sin ningun tipo de problema Como les digo esto es por seguridad y por esa razon lo hago ahora Hago la copia local y tambien lo que es en google drive Una vez que hayan hecho ya la copia de seguridad hayamos hecho todos estos pasos Ahora lo siguiente es presionar aca el whatsapp Y le damos aqui donde dice desinstalar Vamos a desinstalar este whatsapp Ahora lo siguiente que vamos a hacer Muy importante es presionar el enlace que les estoy dejando en la descripcion de este video Y en la seccion de comentarios fijados Ahí te voy a dejar un enlace para que puedas instalar esta nueva version del whatsapp plus Una vez que nosotros presionemos el enlace que te estoy dejando en la descripcion del video Y en la seccion de comentarios fijados Te va a traer en una pagina como esta Lo que tienes que hacer es Clickear aca con tus dedos Vas a bajar Y vamos a encontrar un boton azul que dice presiona para continuar No te preocupes si te confundes por aca Simplemente regresas hacia arriba Y volvemos a encontrar este boton que dice Presiona para continuar Lo vamos a presionar Yo les explico bien esto Ya que hay muchas personas que hacen videos Pero no te explican muy bien como puedes hacer la instalación completa Así que bien Aquí va a aparecer un temporizador de 5 segundos Ustedes tienen que esperar a que esto termine Y una vez que termine vamos a bajar un poquito mas Y aquí donde dice obtener vínculo Vamos a presionar si les aparece un anuncio Ustedes cliccan aquí la tachita Cuando haya publicado el video ya va a estar aca el whatsapp plus Así que lo que tienen que hacer es clickear este boton azul de instalar Una vez que nosotros hayamos brincado lo que es el acortador Y tengamos ya la aplicación del whatsapp plus Ahora lo que vamos a hacer es entrar en nuestra carpeta Donde dice administrador Vamos por aquí en la carpeta Y aquí vamos a poder encontrar este whatsapp plus Versión 15.10 de AlexMod Que por cierto es de un buen desarrollador Le damos aca donde dice instalar Y vamos a poder observar aca que la aplicación de whatsapp Ya se esta instalando de forma correcta Así que solamente esperamos a que se instale Ahora una vez que ya se esta instalando Pues le vamos a clickear este boton donde dice abrir ya Como ustedes pueden ver la aplicación aquí dice seguro Así que no hay ningún problema con esto Le damos ahora donde dice abrir Y nos va a aparecer esto Le damos aca donde dice permitir Le damos aca aceptar y continuar Y lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer ahorita es poner nuestro numero de telefono Aquí colocar nuestro pais Y por ultimo vamos a clickear el boton de siguiente Recuerden que les va a llegar un mensaje de texto O si no les van a hacer lo que es una llamada Les van a enviar lo que es un codigo por esa llamada En caso dado Y ya le dan ahorita donde dice siguiente En mi caso voy a colocar lo que es mi numero de telefono Bueno gente ya he colocado mi numero de telefono Ahora lo siguiente le damos aca donde dice ok Le damos aca donde dice permitir Le damos aca donde dice conceder permisos Bien ahora lo que va a pasar es que nos va a buscar lo que es una copia de seguridad Así que voy a esperar voy a ser paciente Después de clickear el boton de conceder Nos va a aparecer esto Así que lo que tenemos que hacer es ser pacientes Hasta que agarre lo que es nuestra copia de seguridad Ahora vamos a presionar aca los tres puntitos Bueno antes de hacer esto vamos a salirnos Y nos vamos aqui lo que seria en ajustes Es muy importante ir aqui donde dice configuracion Y vamos a buscar aqui algo que dice aplicaciones Yo voy a encontrar esta configuracion Y nos vamos aqui donde dice administrar aplicaciones Voy a entrar por aca Y voy a buscar mismo whatsapp Asi que vamos a que nos encuentre lo que seria el whatsapp Lo voy a presionar Y ahora lo que vamos a hacer es otorgar lo que seria permisos a la aplicacion Para que tenga acceso a todo A la camara A lo que seria el microfono y todo esto Y nos pueda permitir todo esto Asi que le damos aca en permitir Vamos en llamada Le vamos a dar aqui donde dice permitir Ahora si vamos a presionar donde dice plus configuraciones Nos vamos aqui donde dice universal Y vamos a clickear en estilos y apariencia Y aqui nosotros vamos a poder instalar Lo que seria los emojis al estilo IOS o al estilo Iphone Para hacer esto vamos a clickear este boton Le dice descargar hold whatsapp Y esperamos a que se instale ya los emojis al estilo Iphone Vamos a esperar un pequeño momento a que llegue al 100% Una vez que llegue al 100% Vamos a presionar este boton Y ya lo hemos activado Tambien podemos cambiar aca el estilo de fuente Lo podemos cambiarle los iconos Podemos cambiarle cualquier tipo de color a nuestro whatsapp Y cambiar icono de notificacion Tambien le podemos cambiar esto a varios colores Y bien una vez que hayamos activado esto Aqui nosotros podemos cambiar los colores Color universal Bueno esto es mas a detalle lo que es la aplicacion Entonces bien vamos a clickear aqui el boton Le dice salir Y aqui hay un boton que dice temas Vamos a clickear aqui lo dice descargar temas Y como ustedes pueden ver Aqui nosotros vamos a instalar los temas Que tiene este whatsapp plus Aqui si queremos instalar algun tema Que nos parece muy emocionante Pues vamos a poder instalar Simplemente le damos aca el boton de instalar Y ya esta gente De esta manera vamos a estar instalando Temas para nuestro whatsapp plus Ahora sin mas Nos vemos hasta el proximo video